Gracias por concurrir a todo el periodismo local y de esa manera permitirnos desde el municipio contactarnos con nuestros vecinos para, bueno, en nada, en cada elección, en cada fiesta cívica que tenemos en el marco de la democracia, tenemos que hacerles recordar, hacerles saber, informar de las disposiciones legales existentes respecto a lo que podemos y no podemos hacer durante este fin de semana, atento que el domingo, como todos saben, tenemos las elecciones generales, esta vez sí, a elegir a nuestro presidente o presidenta, las autoridades provinciales y municipales. Con lo cual, dicho esto, apelamos nuevamente, como lo hacemos en cada ocasión, que nos toca concurrir a votar, que lo hagamos en paz, que lo hagamos en orden, que disfrutemos de esta jornada cívica, democrática y reafirmemos una vez más este gran valor que tenemos que es poder elegir a quienes nos representan, que no es poco. Así que como lo hemos dicho en innumerables oportunidades, aquellos que van a votar por primera vez, que lo hagan con alegría, que vayan en familia, que concurran en orden, que la jornada es larga, vamos a tener paciencia y nosotros tenemos que estar abocados también a que la ciudad mantenga el orden necesario para que concurra el comicio sin ningún tipo de complicación. Así que bueno, ahora mis compañeros, tanto Rodrigo como el Secretario de Seguridad, Marcelo, les van a hablar respecto de cada una de sus competencias, cuáles son esas disposiciones que se deben observar durante toda la jornada del domingo. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a todos los vecinos. Bueno, como hacemos siempre todos los años en cuanto a lo que es la veda electoral, decir que la veda electoral arrancó hoy a las 8 de la mañana para ciertos actos, por ejemplo, publicar encuestas, todo lo que tenga que ver con actos políticos y demás. Pero la pregunta que siempre hacen a la oficina es qué pasa con los comercios durante la veda electoral. Decir que la venta de prohibición de bebida alcohólica arranca el sábado a las 8 de la noche para aquellos comercios como por ejemplo supermercados, almacenes y demás, y los comercios gastronómicos tienen el horario tope hasta las 12 de la noche. El día domingo también en cuanto a la apertura de los comercios, si van a poder abrir o no, la respuesta es que sí, van a poder permanecer abiertos, pero van a tener que tener restringida la venta de bebida alcohólica o el acceso a la góndola de bebidas alcohólicas. Eso es lo que refiere estrictamente a los comercios. Después con lo que tenga que ver con actos públicos y actos que tengan que ver con la campaña electoral, obviamente eso se encuentra prohibido. Así que bueno, eso es lo que respecta simplemente a comercio y le doy la palabra a Marcelo que va a hablar un poco de lo que es la seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes y la comunidad en general. Dos o tres cosas. Primero que el registro de las personas va a estar abierto de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para aquellas personas que aún no poseen su documento nacional de identidad y que les permita sufragar, lo pueden ir a retirar o bien hacer la consulta. La otra es que el juzgado de faltas municipal que tiene la oficina en la terminal de ómnibus va a estar abierto en el mismo horario que el registro civil, o sea de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, para que se puedan radicar las exposiciones civiles que solamente traten de justificar el motivo por el cual no pueden votar. Estamos hablando de a más de 500 kilómetros, estamos hablando de cuestiones de enfermedad y otras cuestiones que ameriten justificar por qué no pueden votar. Las medidas de seguridad ya están dispuestas para todos los establecimientos educacionales, no solamente de la ciudad, sino del partido. No nos olvidemos que también tenemos mesa en Gana, Arroyo Dulce, Inés Indar, Verdier, La Invencible y Coronel Isleño, Itacuarí. Y el reparto de urnas va a comenzar de forma progresiva el día de mañana. Y bueno, la verdad que lo que me queda por decirle a los ciudadanos en general es que, como lo dije en su momento, esperemos que el comportamiento sea igual o mejor que el de las PASO, que fue muy ejemplar, que solamente tuvimos una denuncia por una supuesta fiesta clandestina en una zona rural que en definitiva se terminó descartando. Pero lo que pido es, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque todo este tipo de actitudes, a veces ilegales, lleva a que se esté usando la policía, se esté usando tránsito, se esté usando la dirección de monitoreo para cuestiones que a lo mejor no son veraces. Entonces, la verdad que mi idea es usarlo para lo que realmente se necesita. Así que bueno, nada, esperemos que sea una jornada en paz. Respecto de lo que dijo el director de comercio, también aconsejo a aquellos lugares gastronómicos y también los supermercados, grandes, medianos, chicos, como quieran llamar, es que aíslen la parte de la góndola donde tienen el expendio y la venta de bebida alcohólica, aislar en el sentido de que le pongan un papel o que le pongan algo, o sea, que la enseguecen a la góndola para que la persona no vaya y se sirva de eso. Porque no alcanza con que se sepa o que se diga, porque la persona va y lo va a agarrar igual. Entonces va a llegar a la caja y el de la caja le va a tener que decir, no, no te lo puedo vender. Bueno, lo que yo aconsejo es que hagan un punto ciego de la góndola para que directamente no se sirva. Y bueno, después de las 20 horas donde se presume que ya estarían definidos los resultados, es donde se puede abrir nuevamente. Así que esa es mi apreciación, el informe que les puedo dar, y reitero, le pido a los ciudadanos que esto no ocurre todos los fines de semana, sino que es a lo mejor un domingo atípico, pero requiero la colaboración de toda la ciudadanía para que nos ayuden en materia de seguridad y que no ocurran hechos graves que lamentar. Bueno, desde ya va desde la clausura preventiva y hasta, bueno, posteriormente el juzgamiento en el juzgado de falta, que también puede venir con una multa. Por eso, como dice Marcelo, nosotros abogamos al buen comportamiento de todos los comerciantes, como bien dijo en las PASO, que no tuvimos denuncias de ningún tipo de comercio. Pero bueno, está bueno saber que contamos con ellos para esta jornada que es atípica y se da una vez cada dos años. También dejar abierto el teléfono de monitoreo para alguna denuncia, si algún comerciante o algún ciudadano ve una situación de estas, lo puede denunciar allí. El servicio de seguridad está dispuesto desde hoy a las 8 de la mañana. Ya comenzó. Llamémoslo el servicio de seguridad en lo que respecta a la previsión del delito. Y en realidad, bueno, se va a acentuar con el transcurrir de las horas y ya mañana vamos a ver otro tipo de operatividad. Pero te reitero, yo la verdad que me sentí muy satisfecho por lo de las PASO, que no tuvimos que doblegar los esfuerzos, pero bueno, estamos predispuestos y estamos preparados con el personal y los medios para, por si sucede algo, esperemos que no. Bueno, perdóname, te quiero aclarar algo. No es una denuncia, es una exposición. En la terminal de Ómnibus, en el juzgado de faltas, desde las 8 de la mañana a las 18 horas, o sea, las 6 de la tarde, munido de su documento de identidad, lo que hacen es exponer el motivo por el cual no puede votar. Bueno, después, si es verdad, es mentira, o si está justificado, no está justificado, no somos los organismos que decidimos o amerita que es verdad o no. Va, se presenta, vengo a decir tal cosa, se le toma, se le da una copia y después tendrá que justificarlo entre la Junta Electoral o entre los organismos provinciales. Claro, porque el DNI es la forma que vos te identificás, entonces si yo vengo a decir tal cosa, no pude votar por tal cosa, o sea, si es verdad o es mentira, la verdad es correr por cuenta del que está diciendo, está exponiendo y está firmando.